Así el micrófono, compañera. Sí, sí. Bueno, uno, digamos, tiene que rescatar las cosas que tiene el privilegio de escuchar a lo largo de esta y varias asambleas. Y también quiero destacar que aparte de esta asamblea de sala, las bondades, las virtudes de aquella otra asamblea gastronómica, que es uno de los lugares distintivos de Carta Abierta. Y aquello que, bueno, estuve reuniendo con algunos compañeros que tienen interés y yo rescato, con veros, el proyecto que hay de analizar lo que es Carta Abierta o trazar un análisis sonero de la inocción de Carta Abierta en el contexto político de los últimos años, me parece o sugiero que deban contemplar este efecto de la asamblea gastronómica porque, digamos, independientemente del placer que nos produce sentarnos y tomar algo, me parece que es otro grado de discusión con otras perspectivas, con otra cuestión coloquial, que enriquece... ¿Perdón? Disculpame, compañera, no te puedo responder porque no te escucho bien. ¿Qué es la asamblea gastronómica? Bueno, la asamblea gastronómica, que es lo que, digamos, participamos de Carta Abierta desde mucho tiempo, es aquella que se da cuando nos vamos acá y nos sentamos en los diversos lugares e ingerimos, por eso lo de gastronomía, alguna cosa que facilita y ayuda a comprender muchas de las cosas que aquí se dijeron y que no fueron discutidas suficientemente. ¿Está raro? ¿Pero es un elito o estamos todos invitados? No, no, no. Esa es la asamblea, es la diversa, es la diversa. Muy idioma, tiene que pasar la dirección. Las señoras que piden al ingeniero. Bueno, aquí me piden que aclare mucho el tema, no creo que tenga perito, solamente lo voy a decir. No es un elito, no es una cuestión institucional, es una práctica adquirida en la que muchos de estos temas, digamos, adquieren otra consistencia a través de la discusión TETA-TETA. ¿Consistencia es mejor o peor? Bueno, otras dos cosas. Bueno, así que yo quería decirles que uno escucha muchos temas y tiene ganas de, digamos, opinar sobre lo que otros opinan más de lo que, incluso, además de lo que uno quiere opinar. No serán, digamos, las circunstancias propicias para hacer todo esto, sería imposible. Yo, digamos, dentro de todos estos temas que han sobrevolado, algunos me interesan más que otros. Acá se habló del tema del Estado, que me parece que sobrevuelga, sobrevuelga todos los posicionamientos y planteos acerca de temas específicos que venimos tratando. Y me parece que esta es una fatalidad, una cosa inevitable que Carta Abierta va a tener que tomar riendas en el asunto porque me parece que la clave de esta época hay que mirarla con esa hermenéutica. Acá la cuestión del Estado está irresuelta y clama para que empecemos a discutir. Carta Abierta, yo supongo que nadie pretenderá que de acá salga una conclusión ni las recomendaciones para hacer las necesidades acerca de cuál es el Estado que nos quiere que sobrevenir. Pero, digamos, hago una propuesta para que Carta Abierta haga una gran convocatoria para que se discuta este tema. Este tema, digamos, yo no sé si calificarlo como un nuevo Estado, pienso que no, pero sea un nuevo pensar sobre el Estado. Hay cuestiones clásicas que están arraigadas y que hoy están en discusión. Este desagregado que habitualmente se hace en el Estado, el Estado territorial, el Estado general, el Estado local, hoy día está en cuestión. Está en cuestión en cosas palpables, en cosas que se están discutiendo y en cosas que traen un enorme efecto sobre las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, el otro día que participé en el tema este del taller de aprendizaje o de conocimiento de la cuestión energética, hemos sacado algunas conclusiones. Hay planteos que nos hablan, trazando una pequeña trayectoria histórica, cómo fue el tema de los recursos naturales, por no aplicarlo directamente a los hidrocarburos. propiedad de quiénes. Y fue fluctuando, propiedad del Estado nacional, después pasó a propiedad de los Estados provinciales. ¿Qué pasó cuando era nacional y qué pasó cuando era provincial? Y acá hay una lectura que me gustaría, digamos, discutirla después, pero a título muy informativo. Cada vez que los Estados provinciales tomaron azucario o les fue conferida por mandato constitucional, la potestad, la posesión de los recursos naturales, intervino siempre, inevitablemente, la empresa privada. Esto es un motivo para que nosotros nos pongamos a reflexionar qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está pasando con el tema del Estado. Acá la Presidenta los convocó a una etapa de sintonía fina y me parece que esto es una clara demostración de sintonía fina. Yo soy un, digamos, apasionado, defensor, interesado del pensamiento simbólico. Pensamiento simbólico que ha retrocedido, digamos, a partir de la positividad para dar lugar a otro pensamiento, un pensamiento más concreto, síndico. Lo simbólico está plagado, digamos, de una enormidad de sentidos que abren la perspectiva del conocimiento. Pero también esto tenemos que discutirlo acá, no en términos, digamos, de una neta oposición. A veces también el pensamiento simbólico o las frases simbólicas dejan una apertura tal en donde es muy probable que nos deje conformes y coincidamos. Acá, por ejemplo, yo el otro día hacía una reunión con algunos compañeros, traía colación a esto. Acá se ha mencionado en oportunidad de la campaña por el gobierno de la ciudad el hecho de, yo no recuerdo exactamente, pero rescatar las mejores tradiciones de la ciudad. Y bueno, eso convoca un aplauso, un ánimo, digamos, uno se siente involucrado efectivamente. Pero quizás por formación o deformación, uno se sienta obligado a decir, bueno, si hay mejores tradiciones o las mejores tradiciones, debe haber las peores. Cuando discutimos cuáles son las peores, ahí nos peleamos todos. Entonces, por una parte, una definición grande, digamos, amplía y a la vez restringe las posibilidades del pensamiento. Yo no hablo de pensamiento crítico porque me parece que sí es una redundancia, un pleato, un pleonasmo, como dirían los especialistas, porque me parece que pensamiento sin crítica no es pensamiento. No veo, digamos, la necesidad. Pero bueno, es una palabra que está en el uso. ¿Cómo? También existe pensamiento fácil. Bueno, nosotros creo que estamos en la necesidad penentoria de entrar en una etapa de sintonía final. Sintonía final no quiere decir opinar de todo y mucho menos de lo que no se conoce. Acá he escuchado una hermosa definición que creo que fue la de Amagui, no sé si está hoy, que es sintonía final, sería bajar del texto, del artículo al texto, analizar el texto. Me parece que Carta Abierta tiene, debe, tiene la obligación de entrar en esta etapa con los medios que pueda, con la precariedad que pueda, comenzar a aportar ya desde otro lugar. Las comisiones que veo que están funcionando de un modo u otro, me parece que es un canal. No es el único. Pero creo que todo esto, vuelvo a repetirlo, no quiero extenderme más, va dirigida a una fatalidad, que es analizar el tema del Estado y creo que de acá tendría que salir una convocatoria a la sociedad para ponerse, digamos, en un asunto, este tema que me parece que es decisor. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.